Bueno, la maestría sin duda es un campo para nosotros aprender mucho sobre la comunicación. Nos han dado a conocer más bien cómo la comunicación no se simplifica en los medios de comunicación, sino que se amplía más a diferentes conceptos y eso de cierta manera nos permite a nosotros trabajar o implementar estas nuevas ideas en nuestros diferentes campos laborales. Todas estas ideas son llevadas a nuestros diferentes trabajos y vemos cómo se complementan en el día a día del periodista, del comunicador.